Nos quedamos hasta las 11 de la mañana, han pasado 23 minutos de las 9 de la mañana y está un hombre que sale mucho de esto, que puede dar una especie de ateneo clase, ¿no? Que es el legislador y titular del partido GEM, Sergio Graz. Sergio, buen día, ¿cómo estás? Nacho, saluda. Hola, buen día, ¿cómo estás? ¿Bien? Sí, un poco embalado hoy, pero... Viste, acá todos parecen niñas de licencia de señorita, ¿no? No, claro, yo coincido con vos que no hay carmeritas, pero igual hay distintos comportamientos, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo me quedé pensando, San Luis tuvo un comportamiento diferente, ajustó rápidamente la cuenta de qué tenía que ver con la pauta en los medios, nada, firmó por el resto de los gobernadores, un reclamo lógico, pero no, nada que ver. Entonces, Ligerio está planteando, hay que encontrar la diagonal para acordar. Hay formatos distintos. Me parece que quizás el del gobernador de Chubut es parecido igual al de Milley. Entonces, ahí han chocado. Lo que sí te digo, otra curiosidad de todo este debate. Si vos te fijás, el debate permanentemente está centrado entre los gobernadores, junto con el cambio, y Milley. No lo tenés en Fran haciendo lío. Digo, porque esto no es menor. Es decir, algo pasa ahí. No, no tenés a Tucumán, una provincia fuerte, la quinta, sexta provincia, tampoco. Que tuvo azúcar y demás, claro, y tantos otros. Tenés varios en el silencio, sobre todo acá. Bueno, hasta Kicillof callado. Hasta Kicillof callado. Kicillof es increíble y nadie le está matando a Kicillof. Yo ayer, esto lo planteé en las redes. Kicillof es increíble porque, sobre todo porque en una Argentina, si hubiese sido una Argentina normal, 50 años atrás o más. Nada, no podía ser nunca, ni de primera vez, gobernador. No podía, tiene que renunciar, en cuanto apareció la condena de 10.000 millones de dólares por las acciones. Además de las acciones, no de Repsol, el porcentaje menor que obligó Kicillof a cederle a... Al fondo de uso a juicio, a Buford, Buford. No, 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 a Eskenazi. Eskenazi. Ah, Eskenazi. Bueno, que compró su plata. Y después se... ¿Vos sabés que Eskenazi está en los juicios? Pero tangencialmente está también en los juicios. Es así. Pero en la historia es tristísima además, porque los tipos le autorizan a no pagar... Perdón, a llevarse todos los dividendos y no reinvertir, para que pudiese Eskenazi pagar sin plata las compensaciones. O sea, es... Los 3.000 millones, los 1.500. Y además, escúchame, ese año Bruffo fue el empresario del año de España porque le ganaron 5.000 millones de dólares a Bruffo, a Resol. Pero además dicen que hay un acuerdo que no aparece, que si el juicio lo termina ganando, el fondo este, después, le tiene que girar una parte al grupo Pettersen y a las provincias. Eso te lo garantizo, porque lo sé, me lo han dicho. Eso es así. Viste que sea una persona alternativa, que son muy buenos, van a presentar una alternativa, una especie de... Bueno, a ver si podés por este lado... Para mí es imposible no pagar eso. Lo que pasa es, claro, las petroleras pueden pagar con activos, y por supuesto, a los hay. Me contaron esta semana que podemos pagar la vaca muerta. Hay otros que se llaman Palermo y que dicen que es superior. Claro, no pánico, en caso, y yo lo dirás. Hay varios pozos maduros, y el temor en eso, ahí te digo el nuestro, es que al no poder privatizar el IPF, que yo creo que el IPF es la que no tiene que privatizar, porque te da plata, te sirve para, en el mercado, regular un poco con tu precio en la competencia. ¿Qué es el origen del IPF con Irioyen? Es una empresa que hoy te sirve. Yo no la privatizaría. Ahora dicen que la alternativa que maneja mi ley o que maneja, no sé si mi ley, un sector dentro del gobierno, es vender los pozos maduros. Lo que sería terrible. Pero bueno, en definitiva, volviendo al tema, Kicillof tendría que haber renunciado, ya haber pedido disculpas públicas. Están siendo, en definitiva, detrás de esos norteamericanos que hicieron juicio a la Argentina, están haciéndole juicio a la Argentina, porque son las acciones de los argentinos, las de los que nacen. Entonces, es para que te dé vergüenza, ¿no? No es que te prestó plata, no sé, un banco y te está haciendo juicio porque no pagaste o pagaste menos, como hay, como el tema del INDEC en Inglaterra y los 300 millones que tenemos ahí, un fallo. Sí, que nos condenaron esta semana, sí. Por las cifras falsas del INDEC para pagar el bolo. No, no. Acá al final... No es que nada de eso es chiste, ¿no? Además, somos el que tiene más juicios en la OCDE, el que tiene más juicios. Pero en este caso, encima, son argentinos, los amiguitos de la expresidente. Exactamente. Entonces, ¿no les da vergüenza? En una Argentina diferente, en una Argentina... Me equivocaba de década, no sé, de la década del 20, del 30. Estos casos renunciaban, se suicidaban. Bueno, los pene de madera, la inseguridad, el narco, la matanza, lo de la matanza, el niño ha renunciado bien. ¿Cómo están matando gente en la matanza? Quilmese que lo de esta muchacha málida que prometía un silencio para cada chico. Y ahí hay un silencio, ¿eh? Fijate que ahí... Claro. Sí, sí. Nadie le está pegando. Y el otro hace silencio también. Así que tenemos varias situaciones para evaluar donde Nacho Torres parece parecido a... Miré, y yo coincido con vos, no puede hacerlo del petróleo. Y se tiene la deuda que se siente arreglar de vuelta, porque lo había hecho antes, pero se siente de vuelta. ¿Viste que parece que esa deuda proviene de un fondo fiduciario que se descuenta a través de... No es que le están debiendo, sino de que le descontaron a través por el fondo fiduciario. Claro, claro, claro. O sea, además no puede ser los pozos. No es que, escúchame, cortale. No, eso está sugiendo. Es un mercado igual contra... Claro. Yo coincido con vos. Yo puedo hacer eso con el petróleo. También me parece que mi ley tiene que mirar las situaciones de cada provincia. Te decía esto. Por ejemplo, San Luis, enseguida ajustó. Decía, hay provincias que han hecho sus ajustes, que lo están haciendo porque les queda otra, y que están negociando paritarias a la baja porque les queda otra. Así que, o sea, el gran problema de no hay plata, que viene de antes... Porque también pasa esto en la Argentina, hay olvido permanente. Es inmediatismo. Al mes es como si mi ley hubiese asumido una Argentina normal y le está sacando plata a todos porque se le ocurrió. No. Tenía un déficit del 15% del PBI, un dólar pisado, las tarifas pisadas, una bomba atómica. Ahora, el estilo de mi ley es tremendo. Esto es una realidad. La rigidez libertaria o en algún caso de algún negocio que pueda haber ahí tampoco ayuda en todo porque me parece que hay provincias que dijeron está bien, ok, hacemos el ajuste, ¿no? Ahí me parece que él tiene que dejar de insultar a todos los gobernadores por igual, me parece que eso está mal. Si tiene una pelea con torres, que la tenga con torres. ¿Cómo leíste lo de Blinken? Vos que tenés una lectura internacional. A ver. Hola. Es muy... Yo creo que dejé que no venía un... Un secretario de Estado acá. Decía que se en dejé en la guerra de Malvinas. Corregime. Creo que nunca vino Trump, pero no vino el secretario de Estado en la guerra. Un menos ocho. ¿Me escuchás bien vos? Yo te escucho perfecto. Un poquito, cambié un poco el audio, pero te escucho. Sí, te escuché. Sí, yo no recuerdo. En otro caso, también has tenido presidentes en la Argentina, ¿no? Así que, lo de Malvinas, una situación increíble porque la oferta de ese acuerdo tuvo un momento de seriedad. No, no, espera, espera, yo te decía, viste que ayer estuvo Anthony Blinken y creo que desde Gey, en Malvinas, no venía un secretario de Estado americano. eso es un menos al hacer turismo a lo básico. No, no, te decía, sí, es verdad, pero también has tenido, como decís, a veces viene, cuando viene el presidente no viene el secretario. Es así, lo único que, nada, me parece que eso no necesariamente, si vos creés que esto nos ayuda mucho en lo económico, parece que no, creo que tiene que ver con el problema, digamos, internacional de las guerras que está teniendo el mundo y cómo se ubica la Argentina. Entonces, tiene que ver con eso. Claro, y cómo va a jugar en la región, cómo va a jugar en la región argentina. Igual, te quiero hacer una acotación en esto. Los norteamericanos, me parece que cuando te vienen a plantear estas cosas, son distintos que en otra época. En otra época estaban dispuestos a pagar el costo de autoritarismos. No, 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 no. No, después de lo que pasó con Videla y otros casos, me parece que ya no están en esa tónica, termina siendo un mal negocio. Claro, claro. Y tiene ya bastantes países en la región desbocados, ¿no? Venezuela, con el tema de Cuba, lo que pasó en Nicaragua, hay en Lula, el Brasil de Lula, hay cositas para la última. Yo creo que el periodismo, esto lo digo porque hubiera funciones generales, abuso del tema de los gustos, todas las avenidas, está bien Evita, pero están sumando lo que todo se llama el Torquín, bueno, ha hartado y así, para mí, yo nunca fui senador, nunca fui presidente, yo no soy la viuda, y la respuesta que le dio el fanático, el taribanismo que es el kirchnerista, basta, muchachos, de ponerlo todo. Yo creo que el Correo no debería llamarse como se llama, hay muchos hombres ilustres, antes, pero hay una fila la vísima, ¿no? Entonces, claro, ahora ha abusado tanto de eso, que ayer pasó algo que, por supuesto, muchos no se animan a hacer, porque te aparece candanada de locos a decir la variedad como la que dijo, le dijeron, es la vida de Virela, una aberración. Absolutamente, en el argentino, en general, pero sobre todo en el peronismo esto es muy marcado, le cuesta mucho esperar en el tiempo, hay un inmediatismo tremendo, y entonces el que murió hace 10 años hay que ponerlo de héroe ya. Pues es que la ley que prohíbe esto en realidad está basada en la idea de que vos tenés que esperar a ver si en la sociedad realmente se ve a esa persona que crees que gobernó muy bien en un tiempo contemporáneo realmente lo hizo. La verdad que 10 años te diría que en esos términos es casi poco, porque la la memoria digamos sobre alguien destacado tiene que atravesar al menos una generación. Si no, la verdad es que no es que no merece el nombre de la calle o un busto, sino que no resultó lo que vos creías en su tiempo contemporáneo que era. La verdad es que eso había un voto déjame agregar algo. Yo que voté la primera vez en el 83, mirá, mirá cuántas cosas llevaban Alfonsín, muy pocas. y la verdad que es un hombre que cada día es más grande, ¿no? Alfonsín, era claro desde el día que juzgó a la Junta que eso iba a ocurrir con él, porque el corte que produjo con los golpes de Estado, que este fue el tema que hoy ya la gente más joven, los nacidos en el 2000, en distintos décadas posteriores no lo viven con tanta importancia, pero para atrás nosotros vivimos los golpes de Estado. Mamma mía, sabemos lo que era eso. Alfonsín determinó una línea definitiva hasta acá y para adelante la Argentina se estabiliza por lo menos en lo institucional de poderes y sistema democrático y de elecciones. y eso lo iba a hacer sin duda merecedor de Cáceres, pero igual había que esperar y no tiene tantos como Kirchner, es un tema del fanatismo, la verticalidad y esa cosa morbosa con los muertos permanentes que tienen algunos partidos siempre te obliga a mirar para atrás y no para adelante. Te hago una pregunta, por ejemplo, ¿cómo no hay cosas en la Policía de Buenos Aires que no hay en Bisonte Alende un excelente gobernador de Buenos Aires, un tipo provo, honesto, el bisonte, pues Dios mío, que no es, digamos, yo no, por ejemplo, Frondizi, digamos, tipo, iría, bueno, iría poquito, pero mirá, sin hacer mucho esfuerzo, gente socialista, gente, no, todo ideal, ideal, así se pusieron como locos, ¿viste? Es una cosa increíble, digamos, bueno, imagínate si se ha dicho algo diferente. Dos nombres, dos grandes, que no han sido lo suficientemente reivindicados, por ahí ya tuvo más, tuvo más veces en las cuales el propio radicalismo y algunos de nosotros lo hemos reivindicado que Frondizi, porque Frondizi para los que venimos del radicalismo se había ido y entonces no. Pero la verdad que Frondizi hay que ponerlo, sobre todo en los años de fracasos en esta democracia, hay que poner la primera línea junto a Ilia. Un estadista. Sí, quizás en algún sentido más que mucho, porque tal cual es el estadista del desarrollo. La Argentina industrial que llegó hasta Martínez de Hoz, que en parte, o en muy buena parte, es el diseño que hace Frondizi sobre todo para la industria automotriz, que incluso te digo algo notable, que tiene un comienzo diferente con Perón. Ojo, porque Perón era industrialista, no era estos tipos. Después tenía un montón de problemas de autoritarismo y demás, pero te quiero decir que en esa línea Frondizi cambia la lógica y establece un sistema de 80-20 para la industria automotriz y a partir de ahí la Argentina despega industrialmente de una manera monstruosa. Fue el petróleo, el petróleo. Y lo del petróleo lo mismo, un debate que para muchos de nosotros estaba equivocado Frondizi, pero también despega. Después Ilia igual lo resuelve de otra forma y sigue adelante porque había una dinámica entre dos... No le perdonaron a Ilia la ley Oñatilia, nunca se la perdonaron. Y la ley Oñatilia que además quizás fue lo que le costó el gobierno. Pero en definitiva estamos ante dos presidentes que hicieron despegar la Argentina. Ilia tiene la cifra más alta de distribución de riqueza de la historia. Es estadístico. Y un dirigente sindical se puso saco y corbata para ir a la asunción de Onganía. Ah, tremendo. Yo no me olvido. De Bandor. Bueno, así terminó, ¿no? Lo mataron ellos. Sí, y después lo resolvieron ellos de esa manera violenta que tienen. Pero en definitiva Frondizi y Ilia son excelentes presidentes estadistas de lo mejor que mostré en la historia argentina y no, ¿viste? Estamos viendo qué hizo Kirchner. No, y el visonte. Llegó la plata a las hojas y nos dejó más endeudados. Sergio, el visonte. Y más empobrecidos. ¿Te decía el visonte? El visonte fue parte de esa historia de Frondizi. Fue gobernador en ese tiempo. Continuó con el Partido Intransigente. Fue una parte importante además de la recuperación de la democracia. El acto de cierre. El acto de cierre. El visonte fue un día de lluvia tremendo en Plaza Miseré y cubrí la lluvia que cayó, reventó Miseré y después fue tercera fuerza en las elecciones de los sindicatos. Fue la tercera fuerza, sí, por eso te contaba sacó 7-8% con una Argentina muy, muy polarizada igual ahí esto estuvo y después en el Congreso tuvo una actuación destacada. Me parece que él... ¿Quién era el vice de él? ¿Quién era el candidato a vice? El de 73 fue sueldo, alén de sueldo. No, alén de sueldo me parece que es por el del 73, ¿no? 73, por eso, que hay una curiosidad que yo recuerdo porque tenía un local en la puerta de casa que conseguía siempre el 7-4-101 estaba poquito el precio, el precio fue con la alianza popular de Bolsonaro que era alén de sueldo pero estaba metido ahí que también le peleó a Manrique entre ese puesto o peleó a Manrique entre ese puesto. Estaba Perón era otra cosa, era otro certamen. Pero si usted no me acuerdo quién fue el vice de Alende. No, la verdad que yo tampoco. No me acuerdo. Lo que recuerdo es que había lo que se llamaba un sector que era el VTR, el viejo tronco radical de los cuales venían Rabanake Caballero que fue diputado en ese momento por la vice de Alende y otros más que en la ciudad también fueron importantes. Lo que recuerdo que tuvo una capacidad de hacer política durante cuatro años o más muy importante en la recuperación de la democracia Alende fue un tipo importante. La verdad que estar olvidado es injusto con un muy buen gobernador y un gran político argentino. Pero bueno, es así, viste, el partido, el peronismo sale a reivindicar rápidamente su presidente que además encima solo porque está muerto no va a ser condenado en causas penales, digamos. Exactamente. No hay problema con quien sea. Hemos tenido las causas que están ahora tomando forma, se estuvieron paralizando y con problemas en los tiempos de Alberto, están tomando forma. Leí que el ministro de Justicia decidió volver a ser querejante en todas. Sí. A mí me parece que estamos a terminar. De ella ni hablar, ¿no? De ella ni hablar. Me contaron hacer un pajarito como decía, como dijo Viñones, un pajarito que no es maduro que la señora estuvo reunida en la semana con alguno de estos gobernadores rabiscos. No sé. No sé. Es probable. También dicen que hay algunos conflictos entre los intendentes de Maza y Kicillof, o sea, que va a ser más explosión por ahí que por el lado de la oposición. Pero evidentemente todo el tablero está complejo, solo uno ve las discusiones entre Torres y Vilei y tenés que mirarlo completo porque tenés gobernadores en silencio pero algo es. Infran no es cualquiera. Ahí pasa, hay acuerdos, no hay carmelitas como vos decís. No hay carmelitas. Y la última, llegó Alberto, se pide que es y que le pedimos. Llegó Alberto y se quiere sacar en la oposición del TJ. Le puso un pie y ahora lo quieren limar. Alberto, yo creo que, yo no sé si vos se diste las notas de Alejandro. No, no. Al principio empezó a plantear algo, yo lo sigo, tengo estima personal y además me parece muy buen escritor, y él empezó a plantear que Alberto era el topo del kirchnerismo que venía de este pueblo desde el antikirchnerismo y que iba a lograr y bueno, parte fue cierto. Un noble agente, Parece un vendidor de autos usados, pero que tenés un auto muy malo y terminás todo muy mal. Y bueno, los reencontró con la verdad y ahí esa fue la función de Alberto Fernández, me parece. Está acá, eh, ojo. Bueno, Sergio, buen fin de semana, disfruto mucho de hablar contigo. Bueno, nada más es que seguiremos con las alternativas minuto a minuto, ¿no? Tienes hermanas de superclásico. Esperemos que se llamen a razón. Bueno, exactamente, gracias, Sergio, muchas gracias. Muchas gracias. Sergio, gracias, presidente de GEN, legislador corteño, conversando a nosotros. Estuvo linda, estuvo linda, bueno. Gracias. Gracias.